Con pinturas de colores, muchas ganas sin pincel, dibujaré un muñeco en una hoja de papel. Cabezón, ojos enormes, pocos pelos erizados, brazos cortos, piernas largas y piensecitos redondeados. La nariz, una rayita, las orejas, ciruletes, una boca sonriente. Dientes, donde asoman varios dientes, con su cuerpo de colores y los brazos estirados. Cuando nos hemos quedado solos, un ojito me ha guiñado. Me siento muy orgullosa al verlo terminado. Se los muestro a mis amigos, ¡qué elegante ha quedado!